¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pueden seguirlo haciendo porque la anticorrupción llegó. Le entrego la tarjeta, es una piedra, la piedra que ya se repartió por todo el departamento. Todos estamos con la piedra afuera. Lo encuesté calle a calle, municipio por municipio. Me faltaron cinco municipios. Hoy les pido que por favor, si me ven en las redes sociales, soy florentino gobernador o florentino campesino. Sigamos esas redes, encuéntrenme cómo hablamos, cómo decimos las cosas. Pero yo soy una persona transparente y de mano dura contra la corrupción, de mano dura contra los delincuentes. Es simple, es votar. Es votar para liberarnos de esta clase política tradicional. Florentino, si usted llega a ser gobernador, ¿cómo sería el manejo para este departamento del Meta? Por mesas de trabajo, libre de toda fuerza política o que usted me cayó mal, que usted no me votó, que usted fue que nada. Todos a trabajar igual, todos vamos a ser departamento, a formar una nueva forma de hacer política. Aquí no hay liderazgo, ni que porque usted me dio las empanadas, tiene el cargo. Aquí sí hay una libertad total para el departamento del Meta. ¿Cómo va a ser la ayuda de la gente para poder manejar el departamento del Meta? Unión, unión entre todos los del departamento. Las juntas de acción comunal tendrán todo el apoyo, el total apoyo de la gobernación del Meta con el esfuerzo más grande. Pero todos vamos a trabajar. Bueno, ¿qué sería lo primero que usted llegaría a hacer allí en la gobernación a partir del primero de enero si llegase al gobernador? ¿Cómo debería ese empalme? Yo sería el gerente de EDESA. Con este dedito aquí y huella dactilar, así como firmamos los campesinos. La firma y tiene que llevar la huella. Voy a gerenciar EDESA y si EDESA no funciona, se acaba el negocio. Y les vamos a quitar la robadera por ese lado. Bueno, y el apoyo a los campesinos, ya que usted es un hombre campesino y el campesino siempre ha estado abandonado aquí en el departamento del Meta. Los campesinos producimos nunca, nunca los gobernantes o politiqueros han ayudado o han apoyado el campo realmente. Hablan y hablan y hablan y no hacen nada. Nosotros por acción comunal haremos las vías terciarias, pues, articulados con el gobierno nacional. El desarrollo del río Meta, o sea, el dragado sobre el río Meta no lo voy a dejar tocar ni manosear del Senado, ni la Cámara, ni ningún politiquero del departamento del Meta. Eso es gobernación y entrar a trabajar directamente con el gobierno nacional. No podemos dejar el desarrollo del departamento en manos de esas pícaros. Ahí ese desarrollo del dragado del río Meta es una realidad, ya está en el presupuesto. Aunque no haya plata, la firma y la huellita que les dije, va a ser convenios internacionales, fácilmente. Bueno, ¿y sobre la seguridad del departamento del Meta que nos ha desbocado? La seguridad es falta de unión de todo el departamento. Tienen primero que comenzar por votar por Florentino Vázquez. Yo soy el mejor policía y el mejor militar que pueden ustedes encontrar. La palabra en las calles es, yo soy tropero, yo soy espadelante. Conmigo encuentran todo el apoyo, las fuerzas militares y de policía van a encontrar el apoyo y la exigencia que yo voy a hacer, porque voy a trabajar hombro a hombro con ellos. Voy a estar en todos los municipios trabajando. Voy a durar dos, un mes en el municipio de Granada, lo que toque estar, pero la seguridad del departamento del Meta comienza el primero de enero. Florentino, quedan muchas obras por terminar. ¿Usted va a seguir y continuar estas obras? Sí, vamos a controlar la chequera. Quedan controladas en el gobierno de Florentino, pero pues vamos a ir solucionando poco a poco, revisando el desfalco tan tremendo, pero se termina. Las obras se terminan y se continúan los proyectos que estén. Si son viables y son buenos, se reciben. Pero no va a haber adiciones. Nunca habrá adiciones aquí en esta gobernación si no son justificadas. Y la justificación que ellos les dan es donde se cogen la platica. Ahí sí se jodieron. Bueno, Florentino, ahora digámosle a los televidentes de Chamorro Televisión por cómo votar por usted y convénzame a ir a los televidentes. Pues usted no me dejó votar un poquito la de la S departamental. Eso es otra que también voy a gerenciar. Y si no funciona, sale. Y la electrificadora del Meta va a ser del Meta. Ese 55% con su voto, ustedes comienzan una nueva lucha. Ustedes votan por Florentino y ese gobernador va a ser directamente a dirigir que la electrificadora del Meta y a forzar que el gobierno nacional nos venda ese 55% a los del Meta. Ya que eso es la caja de esos pícaros del Senado y la Cámara. Entonces, son cositas que son importantes de hacer. Florentino aparece en el tarjetón, en la parte de abajo, con el sombrero blanco, pero al lado de las dos señoras, la de arriba y la de abajo. Bendito entre las mujeres. Bendito entre las mujeres, fácilmente lo encuentran, el del sombrero blanco. Porque hay ahí una cantidad, tres más que se pusieron sombrero y tal. No, el mío es de verdad, es de paja esto, pero es porque se usa. Pero yo sí soy campesino de verdad. Los otros son contratistas de la gobernación. Se pusieron de payasos, yo digo, el sombrero, ¿cierto? Yo soy auténtico. Yo me inscribí con mis botas de caucho. Y por allá, en un, creo que semana, sacó una nota que un campesino va a ser el gobernador del Meta. ¿Cómo es eso? Que Liga le dio como un escándalo, como... Uy, gravísimo que un campesino maneje el departamento del Meta y hoy va a ser una realidad. Y el campesino, tenemos una cosa muy importante, que es la buena fe, que es valiosísima, y la seguridad de que somos transparentes. Entonces, queremos a nuestro país y va a ser así. Todo el voto protesta, todo el voto de opinión, todo el voto en blanco, se está llevando como Dios nos debe llevar, aglutinando para ser el gobernador del departamento del Meta. Y lo más importante es que yo cumpla en esos cuatro años la realidad de lo que estamos hablando hoy. Bueno, Florentino, gracias por haber estado acá y tendré pendiente esta piedrita. Allá tienen que entrar con la piedra en la mano, porque esa es la primera piedra que se pone en el departamento del Meta contra los políticos tradicionales. Eso nació para quedarse, Liga nació para quedarse y hoy yo lidero Liga en el departamento del Meta. Bueno, tolentes del canal, escucharon a Florentino, solamente falta que este domingo marque por Florentino. Esto es una información de Chamorro Televisión. Gracias por ver el video.